Yo pienso que muchos no pensaban que era posible que nosotros como panameños pudiéramos hacer esto. Yo creo que eso es bonito recordarnos de que juntos estamos edificando una alternativa, una ruta nueva, un proyecto país es lo que hemos hecho en realidad y que ha trascendido más allá de la música, ha trascendido al cine, ha trascendido a la danza, ha trascendido a que nosotros hemos sido motor de intercambio de creatividad y que sí se puede para las instituciones estatales, la alcaldía, el INAG, las combinaciones que hemos hecho con Ciudad del Saber que tiene un proyecto maravilloso, importante y yo creo que todos juntos hemos logrado trabajar juntos por el bienestar de nuestro país. Pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer mención es que este festival empieza con un propósito y el propósito es darle apoyo a todo el tema cultura pero también reforzar el tema de educación y esa misión no cambia. Nosotros a través de este festival y de este proyecto hemos abierto una ruta alternativa, le hemos hecho una propuesta de que el muchacho se prepare, pueda competir a nivel internacional. Para nosotros es un gran honor, por ejemplo, que las delegaciones ya vayan, han ido a Taiwán representando, hemos estado en Haití, estuvimos en Egipto. O sea, el festival no es solamente lo que ustedes ven, el festival está fuera de Panamá. O sea, el festival no es solamente lo que ustedes ven, el festival está fuera de Panamá. Con un grupo maravilloso de cubanas, grandes músicos, ahí se, no sé, es muy conocida, Daimea Rosemena se llama, ella está descoyando y este grupo la verdad que no se lo deben perder porque si ustedes todavía tiene esas preguntas, ¿cómo sonar es un grupo de puras mujeres? Tienen que ver esto, es increíble. Este año yo estoy creando un nuevo grupo que se llama el Global Messengers, Los Mensajeros Global, y este grupo va a constar de músicos de Irak, Estados Unidos, Grecia, Palestina. Y les quiero hacer la primicia que hemos sido comisionados por la Alcaldía de Panamá para escribir y presentar un tema nuevo que tenga que ver con el tema de inmigración y fronteras. Y va a ser toda esta colaboración de músicos con músicos panameños, utilizando a Panamá, reflejando esa posición geográfica y ese vínculo que existe de que nosotros somos el principio de la globalización. Andrew Howard, un trombonista maravilloso de Texas, estuvo con Wynton Marsalis, ha tocado con Los Grandes de J.J. Johnson, tiene un historial, toca con la orquesta invitado de Duke Allenton, trombonista de primer nivel y encontramos muy apropiado que uno de los instrumentos principales que viniera a hacerle honor a la familia Blake. Él es el que hemos escogido, Andrew Howard, para que represente la historia del trombón con un concierto que va a dar maravilloso. Bueno, Lucía Pulido, ¿cómo la puedo escribir? Verdaderamente una artista maravillosa. Yo pienso que el festival es una de las mejores expresiones, no solo de cultura, de arte, de música, en este caso en particular, sino de compromiso social, Daniel, y eso lo representas tú. Yo quiero una vez más reconocértelo como ciudadano que admira a la gente, que más allá de su propio desarrollo se preocupa y se compromete con el bienestar de los demás. Nosotros orgullosamente acompañaremos esta nueva edición 16 del Panama Jazz Festival porque estamos convencidos que la misión que se ha propuesto y que yo creo que ha cumplido mucho más allá de las expectativas y ha de seguir creciendo así. Ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que no me arrepiento en ningún segundo de nuestra familia de haberle entregado alma y corazón a este proyecto porque vemos que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Y el festival es, yo creo que es una gran prueba de lo que podemos hacer si se hace de buena bondad, de compasión y con la idea del proyecto país, más allá del proyecto personal.